sé que se puede ir bajando porque ahora sí que hay sótano ahora sí que puedo acceder al sótano y yo tengo la llave del sótano pero primero vamos a investigar la primera planta no me voy a dejar nada y para la primera planta como no sé lo que me espera voy a ir de primeras con la escopeta pero sin intención de gastar cojonudo puedes al sótano de puta madre yo tengo la llave del sótano así que he usado la llave del almacén del sótano y aquí debería haber algo no sé si va a haber un boss en la nevera esa o va a haber un boss aquí porque decía que está alguien que está encerrado en el sótano en el sótano hablan de un ángel que se come al pecado y al pecador que nadie puede andar sobre sus hilos que es una puta araña ok balas de pistola eso está bien y esto va a ser algo que se mueve de hecho veis la sombra en el suelo es algo que se mueve y la sombra en la pared así que cartuchos de escopeta no de pistola no hay nada más vale entonces era bastante obvio que había que mover eso pero antes seguro que hay algo que leer pero está manchado de sangre aquí hay un estante hay huellas rojas sobre él mueve el estante entonces sí y aquí va a estar el boss o no como está el pavo potando otra vez porque eso es un baño parece no de hecho son escaleras son escaleras ese boss hijo de puta tú no estabas mal se supone que estaba en la cama de tu jovia que susto me ha pegado la jazmuta ¿cuánto iban? siete con una unidades de comedia bueno bueno coño vale pero te acabo de conocer pava o sea no me jodas claro que no te acabo de conocer pava no eso está flipando no me jodas no me dejad me solucion te debes cuidar de mí entonces ¿qué es la Laura? ¿la encontraste? sí pero ella se fue a la uva creo que era la niña si no recuerdo mal parece que realmente se cuidan de ella ¿sabes? no lo he conocido antes me siento desgraciada por ella ella está solo sola y por alguna razón me siento que es para mí para protegerla esto yo ya lo he vivido y no me das buena espina pava me gustaría matarte o sea es el puto clon idéntico a la mujer del pavo este que está muerta María y Mary o sea coinciden hasta en el puto nombre dice no es la primera que conozco a la puta niña esa mierda que me lleva casi me matan por su culpa pero siento que me corresponde a mí cuidarla a protegerla además y aquí spoiler de Silent Hill 1 por el que no sería pasada Silent Hill 1 en Silent Hill 1 había alguien que decía una frase parecida era la enfermera Lisa Garland que decía siento que no puedo dejar el hospital y por qué sentía que no podía dejar el hospital y aquí viene el spoiler por si no habéis jugado a Silent Hill 1 sentía que no podía dejar el hospital porque ella estaba ya muerta por eso no podía dejar el hospital así que tú estás muerta y la puta niña es una hija de puta torturadora que bueno que la quiero torturar yo a ella y casi me matan por su culpa y tú estás puto muerta eres como una especie de se supone que no eres su mujer pero por algún motivo desde que la vistes es como ¿por qué no te preocupas por una idea? en plan estaba muerta en el miedo ¿por qué no intentaste salvarme? ¿sólo te importa tu mujer muerta? no sé qué a ver si eres una desconocida no te comportas así es como si tuvieran una relación mucho más personal que todo eso pero bueno vale un brazalete con sangre en el suelo ok a ver no si la mata ahora tengo que volver desde el punto de guardada anterior así que la mataré pero ya probé a matarla al principio del hospital si quieres ver como muere o algo la mataré después de guardar la partida o algo solo para que veas que obviamente no pasa nada tengo el anillo de cobre este era el anillo que nos dijo de hecho ahora tengo refuerzos ahora puedo ahora debería porque no hay otra cosa que hacer ir a la nevera que estaba lleno de enemigos porque por ahí los esquive así que van a pegar a la maría esta y la van a matar pero bueno anillo de cobre encontró a nuestro tono en el hospital tiene grabado el dibujo de una araña o sea que cuando yo dije que el boss era una araña por lo de los hilos que se coma el pecador el pecador y que nadie puede andar sobre sus hilos porque sus pecados pesan o no se que acabo de y dije que pasa es una araña boom tiene grabado el dibujo de una araña o sea que el siguiente boss es una araña pero el boss va a estar dentro de una nevera y ahí no parecía que hubiera una araña gigante ni de coña o sea que soy puto evidente predije lo del gato en Silent Hill 1 aparte de muchas otras cosas bueno tampoco era muy difícil o sea lo de los hilos podían ser muchas cosas pero su puta madre examinar en control en el hospital tiene grabado el dibujo de una araña o sea te dices tanto lo mismo que si no lo examinas vale ahora bien lo puedo combinar con la pila no la pila no se combina esta combinación con el cuchillo ya no voy a probar todas las cosas que se pueden combinar ajustar volumen equipar equipar recargar equipar y recargar vale es lo único que podemos combinar de momento o sea necesitaremos algún objetillo más ok pero ahora tengo refuerzos para abrir la nevera o sea que el siguiente pop va a ser una araña cojonudo cien por cien confirmez vale lo único que se me ocurre yo he investigado todo esto es volver a la puta nevera ahora tengo dos manos para levantarla eso ha sido grito de araña o grito de bebé en llamas como haya un boss detrás de un boss y yo he gastado 150 balas y no he repuesto tantas bueno tengo 51 escopeta no creo que ningún boss me fuera a durar 51 tiros de puta escopeta o sea habría que estar puto mal o algo tío grito de araña si no o sea que solo con lo de los hilos yo ya he sacado que era una puta araña 300 de IQ era tercera planta era por aquí pero esto está cerrado era desde el ascensor tengo que llegar a la tercera planta a pillar el ascensor por ahí y desde ahí bajar a la zona y como ahora tenemos a la pava esta y a la pava esta la van a matar yo voy a guardar la partida porque sé que voy a tener que recargar y por si acaso a pelear contra el boss ya y había matado a todo el mundo pero todo el mundo está vivo están pegando a he oído como la pegaban pulso de botones pero el ascensor no reacciona desde aquí que hay junto puta bueno ya me han ya me han quitado vida ya me han quitado vida de gratis y a la pava esa la están pegando también bueno a la tercera planta supongo o a que puta planta desde que puta planta podía yo ir al ascensor fue por esta que vinimos entonces desde esta ah desde el fondo por aquí hacia la rest room o sea la primera puerta a la derecha esta eso es y desde aquí yo maté a todo el mundo pero lo maté una vez así que van a estar vivos así que espero que no me peguen a mi pava me han pegado a mi a cambio y ahora tenía que ir a la planta número 3 creo no la 3 estamos pues yo que se la 2 pago cojón iba a echar un trago pero esto está muy bien para todos y todas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la nueva edición de trastada o regalo 3 por 3 aquí o bien responde a las preguntas correctamente y se lleva un gran premio o no responde correctamente y se hace el castigo todo depende de usted y hoy nuestro afortunado debería decir de esa afortunada que nos haces James o sea James Sunderland o sea el protagonista ¿está listo para jugar a Trick or Trick? bien pues ahí va la primera pregunta a ver tío vivo casa encantada montaña rusa noria y tazas de fe en Salenfield hay una emocionante parte de la torcida que gusta contra niños como adultos la pregunta es ¿cómo se llama este parque de atrecedes? ¿Fantasy Landing? ¿Parque de atrecedes de Silent Hill? ¿o parque de atrecedes del lago? el parque de atrecedes estaba cerca del lago lo recuerdo a Silent Hill 1 en Silent Hill tuvo lugar a una ruta de crimen hace unos años dos hermanos un niño y una niña jugaban en la calle cuando fueron atacados y descuartizados con un nacho para desgarrar la voz en machaca de sangre y al final a más lagrimas ¿qué terrible tragedia? ¿qué terrible tragedia? ¿qué final tan arrupliante para dos vidas tan inocentes? y ahora la pregunta ¿cómo se llamaba la asesina que cometió ese acto tan bien? eso Walter Sullivan Scott Fairfax Eric Gay mi puta idea la tercera pregunta al sur del lago hay un barrio de abandonados llamado South Bay para ir de allí a Pail Bay el complejo turístico del norte del lago se puede tomar una calle una y no más ¿cómo se llamaba esa calle? Buckman Road Reddell Street o Nathan Avenue bueno esa es la última de nuestras preguntas ¿cuándo las preguntas? cuando las tengas dirige hacia la almacén del tercer piso para recuperar los premios pero tenga cuidado si se equivoca bueno pues gracias a todos por haber estado con nosotros y estar a la vista a Super Turbius de verdad adiós o sea que tengo que participar en un concurso de radio eso ha sido pura ración para salvar mi puta vida tengo que participar en un concurso de radio vale tengo que cubrir la pava esta me ha dicho que vaya a la almacén de la tercera planta ha dicho y que ahí estarán las recompensas yo de primera voy a abrir la nevera que era lo que venía inicialmente pero hostias casi hago todo el dodgeito lo único que mi pava va a morir si no pasa la puerta rápido mi pava esta a punto de morir que vaya a la almacén de la tercera planta a por las recompensas me vibra un cojón el mando eso quiere decir que va siendo ahora una curita vale aquí no va a haber un boss araña pero va a haber alguna cosa toturbia y yo ahora tengo ayuda ¿cuá ? อ marked ¿You can't open it? yeah Maria give me a hand here come como Gracias por ver el video.